Hoy estamos haciendo un video de... Pósimas Bueno, acá tenemos un ajo, como ustedes quieran que le digan Claro Ahora lo voy a echar ¿Vas a ser como la bruja maruja? Sí Ya lo tiré Wow, muy bien Ahora lo vamos a seguir con la siguiente taza Con la siguiente taza, ¿a qué tenemos por ahí? Esta es de... de cosito, de... De saquito De saquito Lo voy a echar a mi pasión Muy bien Siguiente taza Tenemos una de harina Harina Muy bien Y ahora hay que revolver un poco, me parece Ahora hay que revolver Tín, tín, tín Hasta que se vuelva un poquito así Buenísima ¿Qué le agregamos ahora, señor brujo? Ahora le tenemos que agregar el agua Muy bien Ahora sí hay que revolver mucho, me parece Perfecto Hasta que quede un poquito así Listo ¿Después de eso qué le agregamos ahora? Señora... señora brujería Sí Ahora le tenemos que echar el... ajo Ajo otra vez Esta es de... Papel Papel Eso es para que vaya más rápido la escoba Ah Muy bien Lo estoy mojando Soy una bruja malvada Va, un brujo malvado Bueno, estaría bueno que sea bueno igual Va, pero los brujos a veces son malos Bueno Ahora le tenemos que echar un poquito de pelotas Wow Muy bien Me quedaban pocas y por eso las quería agregar a mi lista A tu listo A la volver A la volver Muy bien, Tisi Listo Muy bien Ahora qué más, hijo ¿Qué falta? Le tenemos que hacer, tirar Té, témpera Le damos color No, mirá Ahora le damos color Ahí está Hacen mi poción Adiós, poción, poción Muy bien, Tisi Ya casi ¿Cuáles son las palabras mágicas, Tisi? Mientras juegas Padra, cadra, pata y cabra Muy bien Ahora qué pasa Y no sé Wow ¿Para qué vamos a usar esta poción? Eh, para hacer la escoba más, este, más rápida Buenísimo, me parece genial Bueno, ¿qué te parece si saludamos ya? Este capítulo no va a terminar hasta que terminar Muy bien, buenísimo Hoy vamos a mojar pelotas Tisi, ¿de qué equipo sos? El equipo rojo Y la... Y mami es el equipo... Blanco Bueno Metisi, ¿cómo es el juego? Eh, tenés que invocar El que carga muchos, gana El que invoca muchos, gana Así que es animal, perdés Bueno, buenísimo ¿Jugamos entonces? Sí Para que recojo mis dos pelotitas Listo Dale Dale, eh Tira una No bajos ¿Voy yo? Uh, casi Suena, suena Te voy a meter a Pogol ¿A ver gol? No, así no vale más lejos Ahí Ahí Uh, casi Lo quiero enseñar primero Papi será eso Socio obroso A ver... ¿Crees que tenés que robar una carta? Sí ¿Y él qué tiene que hacer? Y él tiene que abrir los ojos y empezar a leer el uno A ver qué carta me robó Me robó el veinte ¿Adiviné? Sí Muy bien Punto bravo Ahora Cerrá los ojos Tizzy Yo me voy a llevar una carta En los sagras Listo Pero... ¿Cuál te robó Tizzy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Muy bien Te robé el siete A ver, ¿cuál le vas a robar ahora? Listo A ver, Pabli A ver Contad uno Me robó el once Ah Punto para mí Para papá A ver vos Sí, vos tenés un punto del siete Ahora, sin contar A ver qué carta te falta, eh A ver, a ver Cerré los ojos Tran, 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 tran Eh... No la viste, ¿no? Sin contar Me robaste el once Muy bien Muy bien Punto dos, Pabli Ahora yo Yo te voy a ganar ¿Listo? Sí, empieza desde el 1 Me robó el 9 Se robó buenísimo en este juego A ver Me robaste El 13 El 10 El 17 Muy bien Vamos a hablar del cabildo Si lo queréis ver, no osayáis Vamos allá Muy bien Escuchame una cosa, Tisi, ¿qué se celebra el 25 de mayo? Que Argentina Se celebra España Muy bien ¿Y el cabildo qué es? El cabildo es un Es un que tiene muchos años Pero se convirtió en museo Muy bien Pero no es como los dinosaurios No es como tanto eso No tan viejo Escuchame ¿Qué se hacía en el cabildo? Iba gente disfrazada de princesa Parecido Parecido, pero no ¿Cómo se vestían? ¿Con? Con vestido largo Y lo que ponían en el cabello ¿Cómo se vestían los? Con un sombrero de mago ¿Y? Y con un vestido Digo, con un traje Muy bien ¿Y qué se hacía en el cabildo? ¿Qué se debatía? ¿Qué iba a pasar en Argentina? Porque yo no sabía que iba a pasar La última pregunta ¿El cabildo siempre fue así? No ¿Y cómo era antes? Antes era un museo Igual que era un edificio Muy bien Antes era grande Pero ahora es muy chiquitito No 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 No